Bueno, Nui, el comando Almogábal, grupo que se parte los cuernos por recuperar el antiguo esplendor de la corona de Oregón, quiere lanzar el qué, una pedrada, no quiere lanzar las campanas al vuelo, no quiere lanzar el siguiente que ha publicado. ¡Toma! La semana que viene empiezan las fiestas de los amantes en Teruel, y como son unas fiestas que a nosotros dos nos han gustado mucho de toda la vida, pues habríamos pensado que nosotros, los dos, nos presentáramos de alguna manera, o sea, cuando lleguen las fiestas. Este año ya no, porque ya han pasado. ¡Un momento! ¿Qué pasa, Miguelón? ¿Tienes vergüenzas o qué? ¿Qué voy a tener vergüenza, morrufiemos? Lo que pasa es que se me había metido aquí una cosa y la ganta. Pues venga, va, tira, tira. Bueno, que este año no, porque ya han pasado el casting, pero que el año que viene nos gustaría de alguna manera, o sea, que nosotros dos, cuando fuéramos a Teruel para las fiestas, tuviéramos de alguna manera la posibilidad de... ¡Hala, chico, que ya lo digo yo! El caso es que como nos gustan tanto las fiestas, habíamos pensado presentarnos yo y este al casting para representar lo que es la pareja de amantes. Claro, porque habíamos pensado que para pareja fiel, pareja fiel, la nuestra. Claro, entonces, como queremos salir nosotros en el casting de elegidos, tenéis que mandar un SMS, o sea, un mensaje, con la palabra clave, Lorenzo, Diego, y luego otro mensaje con la palabra clave, Miguelón, Isabel. ¿Eh? ¿Lo habéis pillado o no? Venga, apoyarnos. ¡En tanto, Oregón! De todas formas, no es que me moleste, porque no me molesta, pero ¿yo por qué tengo que hacer de Isabel? Hombre, pues por todo. ¿Por todo qué? Especifico un poco. Pues porque eres más pequeñico. Bien. Porque eres más pispireto. Sí. Porque tienes la voz más aflautada. O sea, yo tengo la voz más aflautada. ¿Lo ves? De todas maneras, chico, si quieres que haga yo de Isabel, pues dímelo, que no lo voy a hacer, pero me gusta saber tu opinión. Pero qué paciencia tengo contigo, Lorenzo. Chico, qué difícil es la vida en pareja.